hola amigos bienvenidos de nuevo al vídeo tutorial al tutorial más bien de angular 7 y netcore soy alberto picazo y simplemente este vídeo es un poco de despedida del curso muchas gracias a todos los que había llegado hasta aquí todos los que han dado feedback la verdad es que ha sido un feedback bastante bueno no no esperaba esta acogida de teniendo en cuenta como ya avisé que no soy un developer de front vale y bueno no soy no soy ningún especialista en la materia muchas gracias por estar ahí como en todos los vídeos ya sabéis que no implica a que se acabe el curso por completo en ocasiones si veo cosas interesantes cosas que me he dejado que luego digo hay pues se me ha olvidado hablar de esto y vosotros mismos me pones un comentario oye se te ha olvidado esto que es importante pues ya sabéis que luego hago hago añadidos y por eso me gusta separar los cursos para no mezclar los vídeos con lo que os invito a ver el resto de cursos os invito a estar atentos a los siguientes cursos que vaya a hacer o vídeos como ya sabéis estoy ahí para que para lo que os haga falta si tenéis dudas si queréis que veamos lo que sea en definitiva pues como vengo haciendo las cosas con el resto de cursos nada más un saludo y nos vemos en otros cursos vídeos o en redes sociales hasta luego